muy bien pero hoy my friends les voy a hablar de cómo desarrollar una autoconfianza de ganador en tu vida porque considero que esto es un tema sumamente esencial en el desarrollo personal en el desarrollo relacional con tus parejas con tus socios con tus empleados si eres líder la autoconfianza es una dimensión que va a permear todo lo que tú haces en la vida y todo lo que hagas sin confianza en ti mismo va a salir con dimensiones de mediocridad y todo lo que hagas con confianza en ti mismo maximiza la probabilidad de tener éxito no siempre va a tener éxito porque la confianza no es lo mismo que la autoeficacia que es la capacidad de tener la destreza de hacer algo bien pero definitivamente la confianza va a maximizar bastante la capacidad que tienes de lograr algo en la vida así que cuál es la definición de autoconfianza para mí la autoconfianza es convicción total de que eres extraordinario voy a repetir esto la autoconfianza una convicción total de que eres extraordinario de que eres más que suficiente de que puedes lograrlo de que eres único de que eres singular y por lo tanto puedes tener la confianza de que lo que hace está bien y de lo que lo que hace tiene un valor en la sociedad así que te voy a compartir rápidamente aquí los que están en clubhouse y para los que van a ver este vídeo en mi canal de youtube derek iray este es el momento de sacar los apuntes te voy a compartir cuatro hacks que a mí me funcionan para tener una autoconfianza de ganador mucha gente también pregunta ay derek cómo tú eres tan confianzudo cuando hablas en tus vídeos cuando hablas en tus podcasts cuando haces eso clubhouse bueno estas cuatro cosas son las que en las que yo baso mi autoconfianza la primera la primera cosa en la que yo baso mi autoconfianza es establece un propósito definitivamente voy a repetir esto establece tu propósito definitivamente cuando tú tienes un propósito bien claro bien establecido bien agendado cuando no hay dudas sobre el por qué tú haces las cosas y el para qué tú haces las cosas la autoconfianza llega naturalmente cuando tú no tienes un propósito bien definido cuando tú estás mendigando en la existencia cuando todavía estás confundido va a dudar demasiado tu dirección no va a ser penetrante como una espada que atraviesa cualquier obstáculo así que el primer tip que te tengo para desarrollar una autoconfianza de ganador es pregúntate cuál es mi propósito en la vida y conócelo construyelo todos los días no es algo que te va a llegar un día y de repente ya tú sabes cuál es el propósito no el propósito se construye a diario todos los días te lo tienes que recordar y lo tienes que volver a escribir y lo tienes que volver a poner en un sticky note y lo tienes que volver a encarnar todos los días porque es más fácil caer en la vagancia y en la mediocridad que encarnar la complejidad de tu propósito que siempre conlleva que estires tu personalidad que maximices tu potencia que te vuelva más de lo que tú eres más grande de lo que tú eres que dejes de ser tú para convertirte en el universo en vez de una individuación se le llama esto universalización te convierte en el universo a través de encarnar tu propósito espiritual el segundo punto el segundo hack que yo hago para tener una autoconfianza de ganador es alinear mis pensamientos emociones y acciones de forma penetrante una cosa es pensar que lo vas a lograr pero si no lo siente a nivel visceral si continuamente no te generan la emoción de que lo vas a lograr la frecuencia que está emitiendo cuánticamente a nivel de las ondas a nivel de la energía no estamos hablando ni siquiera a nivel de materia estamos hablando de a nivel cuántico va a ser una frecuencia inválida fragmentada incongruente porque estás pensando una cosa pero estás sintiendo otra si estás pensando una cosa y estás sintiendo algo congruente pero tus acciones no van acorde pues entonces a nivel cuántico si puedes estar manifestando pero a nivel físico y mecánico a nivel macro en tu materialidad en tu realidad física no va a haber muchos cambios porque para tú lograr cosas en la vida tienes que moverte mecánicamente tienes que hacer los pasos tienes que ponerte los pantalones ponerte los zapatos a sacar las fotos a hacer los vídeos subir los posts tienes que ir al trabajo tienes que dar los masajes tienes que tienes que hacer los dibujos tienes que hacer la mecánica detrás del resultado deseado pero no es solamente la mecánica sino también en la metafisicalidad de lo que tú quieres tienes que hacer ese trabajo espiritual ese trabajo atraccional de ley de atracción de ley metafísico y ahí entonces establecemos lo que son los pensamientos las emociones y las acciones de una manera alineada de una manera congruente para maximizar el resultado deseado así que ese es mi segundo tip tercer tip para una autoconfianza de grandeza aprenda a regocijarte en tus recursos propios aprenda a regocijarte en tus recursos propios Frendrich Nietzsche le llamaba esto ser una rueda que gira por sí misma las personas que no se aprenden a regocijar en los jugos propios en los recursos propios son needy se vuelven dependientes buscan que le aplaudan buscan que le tiren confeti buscan que los que le celebren buscan los trofeos buscan que su mamá se siente orgulloso de ti buscan cualquier otra cosa excepto regocijarte regocijarse en sus propios recursos eso es todo lo contrario no tu confianza de ganador esa es una autoconfianza superficial porque siempre va a depender que otra persona te valide para tú te sentirte con con confianza en ti mismo siempre tienes que llamar a alguien siempre tienes que consultarlo con un mentor siempre tienes que llamar a un maestro mira de la realidad que hay veces que hay que hacerlo hay veces que hay que tener validación pero no siempre no siempre hay que ser juiciosos en cuando en cuando pedimos una opinión hay que ser juiciosos y selectivos esa es la palabra que estaba buscando selectivos en cuando pedimos un consejo porque a pesar de que es bueno cuando la gente te da feedback es mejor todavía cuando escuchas a tu espíritu a tu voz interior en la biblia dice siempre escucha a la madre pero al final de todo hazle caso solo al padre eso lo que significa es por lo menos mi interpretación de eso es siempre escucha a la materia la madre siempre escucha a los demás pero a la hora de la verdad solamente hazle caso al padre el patrón el espíritu la parte de ti que es insubstancial que precede todo lo material así que ese es mi tercer tip y el último hack para desarrollar una autoconfianza para ganadores es comprender a nivel profundo y visceral que nadie lo puede hacer como tú comprender a nivel profundo y visceral que nadie nadie en la historia de la humanidad ni en el pasado ni presente ni futuro lo va a poder hacer como tú lo van lo van a hacer diferente no mejor no peor eso es relativo esos son juicios subjetivos y de depende quién esté evaluando la situación va a decir este es mejor este es peor la única realidad objetiva si es que existe es que lo vas a hacer diferente tú ofreces en la vida en cualquier cosa que hagas una alternativa eso es lo que tú eres tu negocio una alternativa tú tienes una marca de ropa pero qué es cuál tú estás compitiendo con nike con volcón con pura con puma con todas las otras marcas de ropa cuál es mejor cuál es peor subjetivo cuál es el objetivo que es una alternativa que está en el juego que está en las tiendas que está en las social media intentando vender eso es lo real que es una alternativa y que nadie lo pueda hacer como tú así que cualquier cosa que tú hagas en tu vida en tu trabajo en tu carrera en tu sexualidad en tu yoga en tu meditación en tu arte en tu creatividad parte parte de una autoconfianza profunda en al entender que lo que tú estás haciendo es completamente único nadie lo puede replicar nadie lo puede copiar y siempre que lo hagas de tu esencia relativamente va a ser especial y relativamente va a ser bueno esa palabra es bien importante relativamente así que podemos vivir felices en lo relativo porque no así no tenemos que agradarle a todo el mundo no todo el mundo en nuestro cliente ideal no todo el mundo en nuestra pareja ideal así que cuando encontremos a esos clientes ideales a esas parejas ideales a sus amigos ideales vamos a sentirnos bien orgullosos porque fuimos selectivos y porque nos podemos regocijar en lo relativo así que estos son mis tips para desarrollar una confianza de ganador hey my friend regálame un like si aprendiste algo nuevo déjamelo saber en un comentario comparte tu wisdom con la comunidad de dereguirrael y considera suscribirte aquí a este canal si te encanta y te fascina y te determinas a continuar con tu desarrollo personal espiritual y empresarial aquí en la descripción de este vídeo podrás encontrar también lo que es dereguirrael.com que el epicentro de todo lo que hago para ti para que te desarrolles te sofistiques y te comprometas con ser mejor que nunca así que te veo en dereguirrael.com got it